Dile que no Aunque mueras por decirle Que si lo quieres perdonar No es la primera vez que jura que va a cambiar Y tampoco la última que te hará llorar No soy adivino, pero ya sé cómo termina esto Me vas a ignorar y terminarás Mordiendo el anzuelo Cuando te pido un beso Olvidarás lo nuestro Vuelvo a empezar desde el cero Luchando para que sonrías Tratando de que te enamores de mí para ser parte de tu vida Dime qué hace falta para impedir que suceda eso Cómo lograré que sientas que conmigo todo está completo Porque por más que te quiero No soportaré que te rías en mi cara Y quieres al que no te quiere a ti Y no quieres al que sí te ama Ya dile mi primo Ya pongo no comparito Y por… Vuelvo a empezar desde el cero Luchando para que sonríamos Tratando de que te enamores de mí Para ser parte de tu vida Dime que hace falta para impedir Que suceda eso ¿Cómo lograré que sientas que conmigo Todo está completo? Porque por más que te quiero No soportaré que te rías en mi cara Y quieres al que no te quiere a ti Y no quieres al que sí te ama